Si vota sí, es que se archive el proyecto de ley. Si vota no, es para que no se archive. Entonces, vamos a hacer, haga el llamado a lista, señor secretario, y vamos entonces recogiendo la intención de los senadores. Senadora Ana Paula Agudelo. Señor secretario, voto sí al archivo del proyecto. Senador Wilson Arias, voto no al archivo del proyecto. Senadora Lirio Barrera, voto sí al archivo del proyecto. Senadora Berenice Bedoya, voto sí al archivo del proyecto. Senadora Nadia Abel, voto sí al archivo del proyecto. Senador Fabián Díaz, voto no al archivo del proyecto. Senador Honorio Enríquez, voto sí al archivo del proyecto, señor secretario. Senadora Norma Hurtado, voto sí al archivo del proyecto, señor secretario. Senador José Alfredo Marín, voto sí al archivo del proyecto. Senadora Marta Peralta, por la gente no al archivo. Senador Miguel Ángel Pinto, voto sí al archivo del proyecto. Senador Omar Restrepo, voto no al archivo del proyecto. Senadora Lorena Ríos, voto sí al archivo del proyecto. Senador Fernández Silva, voto no al archivo del proyecto. Senadora Presidente, para informarle que fueron cinco votos por el no al archivo y nueve votos por sí al archivo del proyecto. Bueno, ha sido entonces senador Wilson. Presidenta, había... Ya lo dijo. Sí, 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 ya... Presidenta, presidenta. Está cerrada la votación. Adelante, senador Wilson. Ya los resultados fueron anunciados por el secretario. No, no, no. La votación es cinco votos por el no al archivo del proyecto y nueve por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Presidenta. Adelante. 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 Gracias.